a hacer todo esto poco a poquito la verdad gracias a mi compadre Foris que nos abrió las puertas de su casa y luego nos abrió la puerta para Sonideros TV es una de las personas que realmente no tengo con qué agradecerle a mi compadre Foris porque realmente híjoles gracias a él a mi compadre el mexicano a Chris gracias a mi compadre Foris la verdad don Bento está en Sonideros TV y gracias también a todos ustedes porque realmente sin ustedes realmente no estuviéramos aquí presentes nadie eh damas y caballeros dice saludos don Bento aquí el chilango de Xochisalsa aquí Los Ángeles California dice don Bento manden un saludo a mi Vicky a todos los eh vivilocos de Tulancingo Hidalgo ahí está también toda bandota de Hidalgo como mi comadita la frufru que bonita águila mira nada más sabrosa damas y caballeros seguimos adelante hoy en este super programa Fondo Musical dice un abrazo don Foris por un año más en Sonideros TV Luzma llueve que llueve y yo sigo cantando dice compláceme con una cumbia poblana un chilango perdido en Los Ángeles Día que me está mirando sus dos ojitos son cual dos luceros que brillan 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 de amor damas y caballeros vamos a seguir adelante hoy en este super programa y vámonos con un poco de acordeón más bien con un chingo de acordeón vamos a ponerle sabor al sabor señores hoy en este gran set musical se llama vámonos con el sabor del acordeón Colombia de mi corazón oye apachurro saludos a Luzma Gaby caigan batucas bronchita dulcecita coqueto y reen gris ocho yenia todos en la salsa Foris en la sala Foris estoy por fuera un saludo a Luzma oye a desayunar con el sabor de Don Beto Estéreo y a gasajo Mabel Pérez bien que bonito cordillón un apachurro para mi amigo Foris hoy en su sexto aniversario Sonideros TV sus amigas las chicas de negro calceras de corazón Santa Cruz a Tizapar a que peguen la viuda en la solterona en la goce a que salieron a ruga también bailan esta noche sabroso claro que lo bailen Diego Eduardo para Soledad Riega hijo padre el Foris que llore se acorrió que llore se acorrió que bonito cordillón eso para mi compadre Juan Luis Díaz Los Ángeles California Ándele Mune Susan no se las vaya a poner nunca quiere que se las ponga porque Madrita Mune Susan pero no después del veinticuatro y así es pero el treinta y uno el primero que llore se acorrió va viejo Mautino va viejo Mautino asegúrese asegúrese estrellitas perros del mar ándele Marco esa es la presencia y la calidad de Don Beto Estéreo esta es la presencia de la calidad auditiva del sonido estéreo esta es la presencia de la calidad auditiva del sonido estéreo esta es la presencia de la calidad auditiva del sonido estéreo como que bonito salió Don Beto porque esta año la paso bailando cumbia y bebiendo alegríense muchacho que ya viene el año nuevo alegríense muchacho porque viene el año nuevo que llore ese acordeón que llore ese acordeón porque llegó el rey del sabor Don Beto Estéreo y el dinosaurio de la salsa el foro no no es cierto no está lloviendo ni está tronando el Don Beto Estéreo está tocando y los bibilocos se están reportándose y por siempre Don Beto Andele Fantasmita Híjole si se ganó damas y caballeros me puso nervioso la fruta